Y sale por ahí, no la traíamos contemplada para ver cómo nos sale, compa, dice Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor que los caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero de algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Y quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Ambas a manos con placer La petición compadre Dice Júbal Esta es La adictiva Demecitas ¡Ahí nada más para que sepas viejón! ¡Ah! Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen tato Nunca andarás al millón, pa' que supere mi marca Eso sí va a estar cañón, eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies, sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel, recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejón Música Te vi y te reconocí enseguida, sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50, chiquitita Te volvería a elegir Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Mi amor Te quiero Te adoro No puedo parar No de pensar En ese cuerpo Perfecto Tan tierno Quisiera tocar Tu carita Y hacerte sentir La mujer más hermosa Hacerte el amor En la cama Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Abonaste mil veces Como aquella vez Que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me marcaba Hicimos mil travesuras En la cama Recuerda Que sigo Siendo dueño De ti Y hacerte sentir La mujer más hermosa Hacerte el amor En la cama Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Unas tres mil veces Como aquella vez Que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me marcaba Hacerte el amor Mientras besuras En la cama Recuerda Que sigo Siendo dueño Mientras me marcaba Mientras me marcaba I still know how to love If I ever had to choose again I wouldn't change a single thing Cause I'm more than enough You've got my body shivering I'm feeling every heartbeat Do you know what you did? For you I would commit a sin Cause I know what you need Just put your lips on my lips Cause I need a brand new flavor I'm done with them heartbreakers Now would you do me a favor Just one night to remember Let us run together Run into the night Till we're sober By the morning light I take a bite I know that I'm your type I know Baby I know that you need Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.